Amigos del canal Bolívar Fishing, una vez más en un viaje de pesca, estamos muy pero muy contentos porque hace mucho tiempo que nos vamos a Cochicó y hoy nos vamos a Cochicó. Gatito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julito? Bueno, acá estamos, vamos, de vuelta arrancamos ya con la temporada. Hoy, como decías vos, vamos a Cochicó después de tanto tiempo y bueno, esperamos que nos rinda como siempre nos ha rendido esta laguna. Así que bueno, acá atrás lo tenemos a Pica, hola Pica. Hola, buen día, Rulo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Pica? Bien, bien, bien. Bueno, volvemos a Cochicó. Vamos a ver qué pesca hacemos hoy. Tenemos mucha fe, mucha fe que vamos a hacer una linda pesca. Dicen que se está dando bien el pique, así que vamos a ver, vamos a probar. Vamos a ver qué pasa. Y acá atrás, al lado de Pica. Hola amigos de Bolívar Fishing, ¿cómo andan? Hola Jotín. Hoy una nueva salida de pesca a Cochicó, así que vamos a hacer una muy buena pesca, un muy lindo día. Es lo que nos depara el destino. Así que bueno, nada más por decir, quédense ahí que en un ratito les mostramos cómo nos va. Nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 ¿Vamos a hacer una picadita? Vamos preparando a picar. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Venimos, algunas tenemos acá. ¿Pica? Pica está intratable, mirá, mirá, mirá. Mirá, un pique en vivo, mirá, mirá. Ahí está. Parece que se escapo. ¿Se fue? No, está, 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 que se va a escapar. Está intratable. Sí, muestro, pica. A ver, pica. ¿Cómo venimos? Bien. Muy bien, muy bien. ¿Joti? ¿Qué pasa mi loco? ¿Cómo está el biwa? Está tranquilo esta mañana. Mucho chiquitaje ahí. Mucho chiquitaje, bueno, pero de medida, de medida igualmente. Pescadito de medida, pescadito de medida. Venimos a buscar un pescadito más grande. Vamos a ver si en la tarde lo podemos hacer. Ahora Kiko ahí está haciendo la picadita. Mirá que choricito tenés. Qué lindo gatito. A ver, a ver, el quesito. Vamos a ver que... Mirá que quesito. El de cáscara roja, el famoso. El famoso de cáscara roja. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, buenísimo. Me dieron órdenes que no lleven mucha bebida, así que... Nos mató el sol. Nos mató el sol. No, si no, no volvíamos a estar acá. Bueno, amigos, si les gustó el video, le dan like y lo comparten y se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.